Tenemos por delante un desafío sorpresa No llego, no llego, no llego, no puedo ¿Qué estás haciendo? La sonrisa, mami ¿Escuchaste? No la estoy pasando bien, es al pedo caretearla Si no es tuya o déjime Es mía, pero yo estoy la tarjeta Ay, pero ella también tiene cosas que hacer, loco ¡Ya lo tengo! Bake Off Argentina, el gran pastelero De lunes a jueves a las 11 de la noche por TVA Mucho para ver